decreto de protección decreto para dar permiso a la divinidad que te proteja cuando damos permiso a la energía más alta como los ángeles ellos pueden intervenir en nuestra vida protegiéndonos también nos dan paz y es una manera de fluir con el universo en la más alta vibración de amor este decreto se sugiere hacerlo por las mañanas al despertar decretándolo una o tres veces sentirá durante el día bienestar y protección decreto padre amor doy permiso a mis ángeles a mis guías a mis maestros a los arcángeles a jesucristo y el universo que intervengan en mi día y en mi vida hoy y siempre y que cada experiencia que viva sea lo más amorosamente posible padre amor doy permiso a mis ángeles a mis guías a mis maestros a los arcángeles a jesucristo el universo que intervengan en mi día y en mi vida hoy y siempre y que cada experiencia que viva sea lo más amorosamente posible posible padre amor doy permiso a mis ángeles a mis guías a mis maestros a los arcángeles a jesucristo y el universo que intervengan en mi día y en mi vida hoy y siempre y que cada experiencia que viva sea lo más amorosamente posible así sea así es